Toda vida es un misterio. La respuesta a la nueva ley, la nueva conciencia decida de la cruzada. No fue siempre así. En el principio, hoy tenía que invitar. En el principio, el espíritu no tenía que invitar. No fue siempre así. No fue siempre así. Hermoso de mí, en el momento correcto Llegando a ti, las penas de los ojos Hermoso de mí, en el momento correcto Estamos aquí, de su hogar en paz A tu cuerpo en mí, de su hogar en paz A tu cuerpo en mí, de su hogar en paz A tu cuerpo en mí, de su hogar en paz No seré negro, si te robo de mí En el momento correcto, tú no hay No seré negro, si te robo de mí En el momento correcto, estás aquí De su hogar en paz, amar tu cuerpo en mí, de su hogar en paz De su hogar en paz, amar tu cuerpo en mí, de su hogar en paz No seré negro, si te robo de mí, de su hogar en paz No seré negro, si te robo de mí, de su hogar en paz No seré negro, si te robo de mí, de su hogar en paz No seré negro, si te robo de mí, de su hogar en paz No seré negro, si te robo de mí, de su hogar en paz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.